Hola, soy Marta Riva Palacio Obón y soy autora de Beso. Bueno, ¿de qué trata Bers? La idea de Bers... La idea de Bers surgió de pensar que hacía falta. Hay muchos libros que hablan sobre la mamá. Bueno, pues también hay que hablar de los papás, ¿no? Que también acompañan a sus hijos, que también les den cuentos y que hay que incluirlos, ¿no? Lo que siente uno de niño cuando tus papás te acompañan a dormir, ¿no? Son capaces de espantar a los monstruos del clóset, tranquilizarte cuando hay tormentas y de que también juegan contigo y provocan, ¿no? Que sucedan cosas mientras está uno leyendo, ¿no? Ha dirigido a niños de cero a cinco años, pero más que nada niños que sienten curiosidad por lo que sucede en el mundo y que crean a partir de lo que ven, sus propias historias y sus propios sueños. Y niños que son un poquito irreverentes, que les gusta soñar, fantasear. De que se vean ellos retratados en lo que yo hablo. Algo que es muy bonito de la lectura es cuando te topas con personajes que piensan y sienten lo mismo que tú, ¿no? Y por otro lado, personajes que aunque no se parezcan a ti, te abren el panorama a ver las cosas de forma diferente. Eso es como, yo quiero que sea como un libro que es un apapacho, que te deje una sensación bonita, relajada antes de dormir. Como cuando has jugado mucho tiempo o has reído tanto que ya te relajas y ya te duermes. Pues eso es lo que nos encantaría hacer con Bess. Pero a mí me encantó el trabajo que hizo Iraxté, empezando por la portada de la niña haciendo cara de pescado. Una de mis favoritas es esta. Que es esta continuación de los peces que van saliendo del departamento y van inundando la calle, ¿no? Relincho. Alfombra pasto de media luna. Mi papá es un caballo con alas. En sus hombros vuelo y rozó el techo. Nos persigue una estampida de jinetes invisibles. No nos alcanzan.